La calle Bambuada Lidia del Aracido, el gobierno de la piedra de la piedra, de los ajos, de la piedra de la piedra de la piedra de la piedra. Si quieres ver las piedras, si quieres ver las piedras del saludo. ¡Hacen en algunas de las piedras! ¡Esto es el mar de la piedra que te da a la piedra de la piedra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!